Oración Espiritual San José Cupertino, benefactor de los estudiantes, imploro tu auxilio en los exámenes que tengo que presentar, pues es la última cuesta que tengo que superar. Ilumíname San José de Cupertino, con la luz de la sabiduría y el entendimiento, quita de mi cabeza la ignorancia y empapa mi mente con inteligencia. Dame la agudeza para entender lo que necesito comprender, dame la capacidad de retener los datos precisos, dame la facultad de aprender las nuevas maravillas del conocimiento, dame la sutileza de interpretar los datos que requiero. Y a la hora de mis exámenes, dame el acierto al comenzar la dirección correcta, al progresar y la perfección al terminar. Bendíceme con el poder de la concentración y la agilidad mental, así como la tranquilidad para que los nervios no nublen mi mente y las inseguridades no me hagan dudar. A Pewtería with alwaysle Capitan. Ruega por mí San José de Cupertino y pide por mi ayuda en... San José de Cupertino, en ti confío, ruega por mí. Amén. ¡Suscríbete y no olvides darle me gusta! ¡Suscríbete y no olvides darle me gusta!